La vallartense Matico Barrubias, comunicadora, empresaria, compositora, productora de ideas y música, en fecha reciente presentó a sus coterráneos la película documental La Bahía de mi vida, que concluyó después de tres años y ocho meses de trabajo. Tiene como objetivo mostrar la belleza de la región a través de un contenido visual emotivo. La obra gira en torno al ser humano y su relación con la naturaleza, donde se presenta el encuentro con diez guardianes que dedican parte de su vida a la preservación de las riquezas naturales en la Bahía de Banderas y en los pueblitos de la Sierra Madre Occidental. El objetivo es lograr una exposición tanto nacional como internacional para mostrar las grandes bondades de Puerto Vallarta a través de una narrativa emotiva que promueva la atracción de visitantes. Con este producto audiovisual busca generar conciencia sobre la preservación de los recursos naturales en Puerto Vallarta, conociendo más sobre su historia ecología y ecosistemas, donde Mati vio la primera luz frente al mar un 16 de septiembre. Es la hija menor de Salvador Covarrubias y Lupita Sánchez. Es bisnieta de Guadalupe Sánchez, fundador de Las Peñas, que dio origen a esta ciudad. Aquí creció llena de actividades de relación con la naturaleza, con un padre amoroso y aventurero, naturalista y adelantado a su época, y una madre altruista, con un amplio trabajo social y comunitario. A los 17 años salió de su lugar natal para ir a estudiar, y desde entonces va y viene, teniendo como base la ciudad de Guadalajara, sin olvidarse de Puerto Vallarta, pues se siente orgullosa de su origen. Trata de la historia, bueno mira, honra a la madre, honra a la madre a través de mi madre, pero a la madre tierra, a la madre montaña, a la madre ballena, es una vinculación entre mi honra hacia mi madre personal y la honra y la importancia que tenemos de incluir a la tierra con sus valores en nuestro continuo progreso. Habla también y sensibiliza, nos sensibiliza a darnos cuenta de que estamos interconectados con todo el entorno. Cualquier momento que podamos entender, a ver, habla de que nos sensibilicemos a algo que olvidamos. Por ejemplo, que las bosques de Ollamel y de Pino, que están en aquellas montañas a casi 2.500 metros, tienen todo que ver con el agua de la llave que abrimos en casa o en el hotel o en nuestros restaurantes. No lo pensamos, pero en la llave sale el proceso de la nube, de la montaña, de la sierra madre, de los ríos. Exalta la belleza de las montañas, ríos y especies, desde Cabo Corrientes hasta Punta de Mita, con una documentación extraordinaria de la visita de las ballenas, donde ilvana una historia particular, que también es universal, el amor por la naturaleza. Se encuentra en la fase de la comercialización. Busca introducirse en las principales plataformas internacionales de streaming. Agradeció el patrocinio de Jorge Villanueva, Juan Vela, Gabriela Igartúa, Jorge Cariaga, Eduardo Legorreta, Enrique Tron, Alejandro Guerra y Abel Villa, entre otros donadores. Empezamos con la preproducción, producción, filmación y la postproducción que tuvimos casi año y medio, trabajando en la banda sonora original y en todos los detalles de la edición y la construcción de la película y la historia. Y nos encontramos ahora en la cuarta fase y estamos tratando de llevar nuestra película a Netflix internacional, con toda la esperanza que podamos negociar con ellos y convertirnos en un documento fílmico atractivo para la plataforma. Esa es nuestra idea. La idea es que la plataforma pueda ser vista y sentida y experimentada por millones de personas en el mundo, ojalá que así sea. Y bueno, el patrocinio fue invaluable para mí. La película se hizo con capital privado, especialmente algunas empresas con las que estoy vinculada con mi esposo, pero la ayuda incondicional de empresarios. Destacó que el sentido es de muchas variantes, esperando influir en la economía de la región, con una extraordinaria filmación con un equipo de trabajo joven, Marisol García, Samuel Reséndiz, Isabel Hernández y Sebastián Tron en las cámaras, documentando a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas como nunca antes, que nos recuerda por qué vivimos en este paraíso. Nos enfocamos en cómo nacen millones de cangrejos en el estero, por ejemplo, cómo tiene todo que ver el krill que va hasta afuera a las ballenas y se alimentan, cómo las colas de la ballena promueven el fitoplancton, cómo se formó la bahía a través del eje neovolcánico transversal, en su punto de unión original con la Baja California, y se movió hace miles de millones de años. Tenemos animaciones de la profundidad y la efectividad de lo que hace un árbol por nosotros. Con Eliseo Cruz en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.